El Grado Transición se complace en presentarles una hermosa canción llena de esperanza y mucho. El Grado Transición se complace en presentarles una hermosa canción llena de esperanza y mucho. ¡Suscríbete al canal! La guerra por tu acabará y en el mundo al fin reinará la paz y no hará miseria alguna. ¡Aleluya! 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 En un mundo donde se ha perdido la fe, donde cada vez el miedo se acuerda de Cristo, y deja vulnerables, se levanta una generación que hace su luz de esperanza, creyendo que esto pronto acabará, que sólo Dios puede volver la paz. ¡Cantamos Aleluya!